hola qué tal amigos de locura tiburona sean todos bienvenidos a este vídeo del cuadro tiburón antes de continuar como siempre te invito a que le des un buen me gusta si no te has suscrito que esperas para hacerlo y activa la campanita de notificaciones así va a jugar el junior de barranquilla hoy ante alianza petrolera básicamente rey tiene todo listo para que el equipo tiburón hoy pueda buscar tres puntos más que lo acerquen a las posibilidades de estar dentro de los ocho que jugarán la fiesta de fin de año así que juniors de barranquilla la alineación que probablemente saltará al terreno de juego será la siguiente jefferson martínez se mantiene como el arquero titular después de que mele a la final no entró en concentración porque no le dieron los tiempos así que se le da la continuidad a este buen arquero que ha tenido un gran paso por el cuadro tiburón así que jefferson será el titular en la portería walmer pacheco jugará como lateral derecho edwin herrera es una novedad porque ahora vuelve a jugar pero como lateral izquierdo ya que gabriel fuente no podrá estar porque por una decisión técnica si bien salió con un resentimiento en el partido anterior ante unión magdalena pero no reviste ningún tipo de gravedad de por sí gabriel fuente está habilitado para jugar pero el técnico arturo reyes prefirió reservarlo pensando en el partido del domingo ante atlético nacional así que herrera será titular en la mitad de la cancha tendremos más novedades hombre martínez será titular al lado de fabián ángel el jugador john vélez no estuvo no se tuvo en cuenta para este partido por un tema de un cuadro gripal por esa razón se prefirió reservarlo para el partido ante atlético nacional en cuanto ángel regresa a jugar con el cuadro tiburón después de muchísimo tiempo como titular ya lo hizo en el partido ante unión magdalena jugando unos cuantos minutos y haciéndolo de buena manera pensando en que el jugador más cercano a la característica de vélez sería el mismo ángel por esa razón diego mendoza pues no sería titular y sería más bien el jugador en reserva ante cualquier circunstancia más adelante jugará por derecha nuevamente el jugador josé enamorado cariaco gonzález por el centro caicedo por izquierda aunque el rey ya lo ya lo ha hecho de que puede colocar a enamorado por izquierda caicedo por derecha perfectamente pueden jugar en cualquiera de los dos perfiles y adelante otra novedad es gonzalo le encina que sería titular precisamente para darle algo de descanso al goleador carlos vaca quiero preguntarte a ti te gusta que el encina sea titular en el partido de hoy hay que entender que también toca consolidar otro delantero vaca no siempre va a estar disponible así que y ahí se nos viene también un partido importante el fin de semana ante atlético nacional esperemos que este 11 que para hoy el técnico reyes pues pueda generar dividendo y otra de las de las novedades que tiene el cuadro tiburón para el partido de hoy es el regreso de freddy y nestrosa que no había sido tenido en cuenta en muchos partidos pero hoy regresa como una alternativa importante no solamente como extremo sino como lateral porque se puede dar las circunstancias de que pase algo con walmer o con herrera y nestrosa perfectamente puede ocupar la posición de lateral izquierdo y ya para finalizar castrillón nuevamente es una de las de los jugadores de confianza que ha tenido reyes desde incluso desde su segundo paso por el junio de barranquilla castrillón que puede ocupar la posición de lateral o central será la alternativa como central para reyes en el partido de esta noche así que quiero leer tu opinión te gusta este 11 que cambiarías a quien pondría te leo en la caja de comentarios nos vemos en un próximo vídeo recuerda locura tiburona tu canal rojo y blanco chau